Música 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 My dear friend you give them Moja regealed, sunny Ate chwe maja bojwe mwin Ayayi nyuma na metu Enye ni pejina Nekobabe drasunye mw Wawuwa m ame na mpimboa Eyo nyam ya doom Ndi mitiasi Ayayi nyuma na metu Miti asi kwa dye Nase nyuma na metu Medifre mifibem Mojaridia mufusani Atecho maga bojumwi Aye inyuma na metu Misik, enye nipenina Nekoba bidra sujimu Wawuwa miyama mena mfimbuwa Naya natu Ejo nyamena waye Vinyamena waye Danye nyamena yee Asi da seno Ejo nyamena yee Vinyamena waye Vinyamena waye Asi da seno Onyami pata ma Onye nyinyi mu Ocha sunyami ya Ocha manisubi aso Kwa mamia mimi bie Enema bayo di swotia Onane nyamye Kwa yaya nyonyo Kwa yaya nyonyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 Amén. 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 vamos a ver No, 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 no. El 1113 años fue siempre sabido por haber salido Mi propongo que soy de mi chino Soy de mi chino que hoy somos muy sabidos Y me llamamos a mi chino Donde es mi chino y se le la lejo Y la lo lejo a mi chino Más de mi chino Más de mi chino ¡Esto, a mi chino! ¡Para que haya una chino que el Deus te va vivir en casa! ¡Es que sé! El 11 de ab your chino Se dice que no lo compara el 10 años A mi chinoische A mi chino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!